La Hora 9 y 49 Es la hora 9 y 49 y quiero cumplir con la convocatoria que hicimos en el día de hoy a través del flyer Donde nosotros decimos que le llamamos la atención a masa contando o pidiéndole que vea Qué hizo Néstor Kirchner cuando perdió la elección en el año 2009 Porque perdió una elección, hay que recordarle Yo estaba en el equipo de la gente que estaba trabajando desde lo social Pero también en el funcionariado por la ley de servicios de comunicación audiovisual El día lunes siguiente a la derrota electoral nos llaman de gobierno y dicen Pónganse las pilas que vamos por la ley La ley la habíamos trabajado desde el año 2003 En el 2008 habíamos hecho un avance muy importante En el 2009 se durmió porque era un año electoral Pero al día después, el lunes después de la derrota Dice, actívense, pónganse las pilas, vamos por la ley ¿Cómo vamos por la ley? Si vamos por la ley, hagan todo lo que tengan que hacer Nos citaron y nos dieron carta abierta, carta blanca Carta para poder trabajar en las bases Todo lo que veníamos trabajando Porque ahora el ejecutivo tomaba la decisión de llevarlo adelante Pero además desarrollaba la asignación universal por hijo ¿Cuándo hizo eso? Entre la derrota electoral de mediados de año Y el 10 de diciembre que cambiaban los diputados Entonces, Kirchner convoca Pone a trabajar a toda máquina Y a veces hasta demasiado aceleradamente Que nosotros lo teníamos que frenar Decir, no, charlemos con la gente Recorramos el país Danos un poco de tiempo Porque no vamos a perder esta ley Necesitamos la gente Y nos lo concedió Hicimos cientos de charlas No trece, cientos de charlas Las trece son las que se hicieron oficialmente Pero hicimos cientos de charlas por todo el país Y ganamos una masa que llegó a tribunales Alguna vez con más de cien mil personas Como siempre digo Estábamos en tribunales empezando el acto Y había compañeros Me acuerdo de la FTB de Luis de Lía Saliendo de once todavía Generando una manga Que iba desde once Hasta tribunales Por la avenida Rivadavia Callao, Corrientes y Tribunales Y eso se vivió en la Argentina Y eso lo hizo también El pueblo Con Néstor Kirchner Y Cristina Fernández de Kirchner Que era la presidenta Convocando A Al apoyo popular Para la realización De una Ley Se ganó Se ganó en diputados Y se ganó en senadores Me recuerdo que Por ese entonces Lo convocamos a Monseñor Radrizani Hoy ya fallecido Quien En nombre de la Conferencia Episcopal Había hablado un día Domingo Antes de que se votara la ley Y el diario Clarín Dijo La iglesia no apoya La ley de medios Lo llamamos Radrizani Porque éramos amigos de él Lo conocíamos Y le dijimos ¿Es cierto que la Conferencia Episcopal? No, 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 no es cierto Es una mentira de Clarín Bueno, estamos haciendo Audiencia en el Congreso ¿Podrá venir Monseñor? Lo tratábamos De De usted Pero también De vos Porque Yo estudié Con Monseñor Radrizani En el seminario Y vino Y dijo Apoyamos La ley de medios ¿Qué nos dice Radrizani Cuando se va? Dice Che, no se podía esperar un poco Y nos mira a los ojos A los organizadores De la De la De la audiencia pública Y nos quedamos callados Y lo miramos Dice No, si demorábamos más No salía Claro Porque si pasaba diciembre Y la ley no salía No había ley de medios ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí O sea Néstor Kirchner Y Cristina Fernández de Kirchner Activaron a Las fuerzas sociales Populares Sindicales Que apoyaron la ley de medios Para hacer eso Eso en el terreno simbólico Dar una pelea Que no resolvía Los problemas económicos Que también ya comenzaba a haber O situaciones De quietismo político O pónganle Lo que ustedes quieran Pero activaba La ley de medios Y por otro lado Para resolver La problemática De los desocupados Y de un montón de cosas más Puso la UH La Asignación Universal Por Hijo Que había tenido su origen En la CTA Unificada Que después lo tomó Lilita Carrió Y alguna vez hizo propaganda Como que era un invento de ella Pero no Salió Desde los trabajadores Porque Asignación Universal Era la Asignación Que todos los trabajadores Tienen por ser trabajadores Familiar La Asignación Familiar Y entonces Lo que habíamos invitado Inventado Discutiendo Es Pongamos una Asignación Universal También para los desocupados Entonces Hicieron más medidas Ahí empezó a aparecer El tema de Aerolíneas Argentinas Empezaron a aparecer Muchas medidas ¿Por qué en esos meses? Cinco, seis meses Porque se cambiaba La composición Del Parlamento Y entonces Néstor Kirchner Y Cristina Fernández de Kirchner Dijeron Ahora o nunca ¿Se entiende? ¿Se entiende, masa? Que es Ahora o nunca Ahora Muchos compañeros critican Que yo lo critico a masa Que todo lo demás No, no lo critico Le digo Hacé algo Para ganar votos No una campaña electoral Que diga Que ahora somos rubios O que somos morochos Que somos negros Que el año que viene Le vamos a dar un aumento Le vamos a dar esto Le vamos a dar el otro No Hacé algo ahora Porque sos gobierno Tenés más manijas Que mi ley Hacé algo Carajo Sos gobierno No, no te contradice Ni Cristina Ni Alberto Fernández Tenés toda la suma Del poder público Tenés Y que haces Devaluás Lo vamos a felicitar Porque devalúa Tenemos un mes Para remontar Lo que va a producir Esa devaluación ¿Qué medida Político Económica Va a ser Para las clases marginales Que lo votan a mi ley Y para la clase trabajadora Que ahora tiene que entrar A paritaria A ver si puede emparejar Lo que una devaluación Del 20% Va a producir En el bolsillo De los trabajadores ¿Se entiende? ¿Se entiende La diferencia Entre gobernar Para el pueblo Como hizo Néstor Y Cristina Y no es que Estaban en una oportunidad Y el viento de cola Y que en ese momento No Se hicieron cosas Y pagaron El costo político Que tuvieron que pagar Pero después Se ganaron las elecciones Del 2009 Al 2011 Muere Néstor Y se gana La elección De 2011 Y Cristina Es reelecta ¿Se entiende? Espero que sí Aquí Termina Este Salir Por arriba No 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 Gracias.